Exactamente, es un día bien interesante para la Intendencia Departamental de Rivera, concretamente para la Dirección General de Desarrollo y Medio Ambiente. Bueno, este es el convenio este que se hizo con la Embajada de Japón, Agua para Todos se llama, y más o menos son 190.000 dólares, de los cuales la mitad lo pone la Intendencia y la otra mitad lo pone la Embajada de Japón. Entre los productos recibidos, tenemos 10 tanques elevados de 2.000 litros, 30 bebederos que están acá de 600 litros, que van a ser destinados a Sociedad de Fomento de Mazoyer, Cerro Pelado y La Flores. Ellos van a elegir a los socios de cada lugar que tengan carencias y necesidades de agua. Y 4 tanques australianos, que por su volumen no los pudimos traer, pero son de 66.000 litros, que van a ir destinados a 4 escuelas, para que los niños desde pequeños empiecen a conservar y a usar bien el agua. Esa agua va a ser recogida del techo y van a pasar al tanque elevado y al tanque elevado a los tanques australianos, digamos, para allí después, para las huertas y demás. Y todo esto requiere capacitaciones, que la Unidad de Desarrollo Rural está capacitada para esto, porque tenemos técnicos para lo mismo, y es parte del convenio, capacitar a la población para que tengan un buen uso y manejo del agua, sabiendo que es un año, va a ser muy necesario. Así que es un día de festejo para nosotros, porque recibimos este camión. Además de este camión, recibimos una soldadura eléctrica, un grupo generador de 7 kW, una máquina sumergible para ver si algún pozo está obstruido, dónde está obstruido y repararlos, un instrumento para medir los caudales de agua. En realidad es un proyecto bien interesante y va a ser de mucha utilidad para la parte de desarrollo rural del departamento. ¿Qué son las escuelas que van a estar recibiendo los tanques australianos? Sí, las escuelas son Abrojal, Caponalto, Villa Indar y Sanja Onda. Son las cuatro escuelas elegidas y aprobadas por la Embajada de Japón, que realmente tienen necesidades, y justamente en esos lugares queremos capacitar a los chiquilines y a los pobladores y vecinos de la zona, para que manejen un poco mejor el agua y sepan usarla de la mejor forma. No solamente para el consumo animal, sino también para el consumo humano. No solamente para el consumo animal, sino también para el consumo animal.